acto seguido pasé del uso del tiempo a mis relaciones con la gente así que escribí y luego le leía a mi amigo estas preguntas y respuestas qué debo hacer con mi mujer trátala como si fuera la sagrada madre de dios para que así pueda dar a luz al héroe que redima el mundo qué debo hacer con mi hija mantente a su lado escúchala vigílala forma su mente y déjale claro que no le pasa nada si quieres ser madre qué debo hacer con mis padres actúa de tal forma que tus acciones justifiquen el sufrimiento por el que pasaron qué debo hacer con mi hijo animal o para que sea un verdadero hijo de dios de tus padres y en un documento por el 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 Gracias por ver el video.